Eso ha significado para este River con un conjunto como Guillermo Brown con Carlos Maglio que tuvo problemas. ¿Cuánto tardó Maglio en llegar? Pero se subió a la combi, llegó bien por él, que a la hora señalada estaba listo para ofrecer justicia. Recordemos que no había podido viajar vía aérea Maglio por el tema de la ceniza. Exactamente. Guillermo Brown por primera vez mano a mano ante River, el equipo que viene del torneo argentino A. El millonario queriendo recuperarse de la caída anteatlético Tucumán. Bien, el afecto para River en Madrid. Y atención con esta, Diego Armando Jiménez avisaba, olía avisaba a Chichisola. Temblaba el Raúl Conti. Juan Manuel Díaz, pecho y chilena. La pelota va a sobrar a Fernando Cabenagui, le queda a Gustavo Camaño. Martín Aguirre traba, pierde. Ezequiel Cirigliano va fuerte a esa pelota y comienza el tumulto. Entonces suma a Sebastián Aciar, Fernando Cabenagui, mete con todo. La jugada va a terminar con el forcejeo entre Aciar y Cirigliano. Lo cierto es que Maglio llegó para separar y después le mostró la amarilla al volante central de River, el joven Cirigliano y también a Aciar. La reiteración se ve que el volante de River fue con todo. Y atención, el Chori Domínguez de buen partido profundizando. Cabenagui que intenta estapado por Están y pasaba el sacudón. Pero la pegada finalmente en la llegada de Abecacis. El arquero Pereira. Hernán Zani con el centro. Matías Jara alcanza a meterla al medio. Chichisola, chica rápido contra la llegada de Leandro Benítez. Y termina evitando la apertura del marcador. Recordemos que River marchaba invicto jugando como visitante. Tres victorias, cuatro empates. El centro de Chori Domínguez y gol de Lucas Ocampos. Muy buen salto. Anticipa la salida del arquero. El centro estaba inyectado de veneno, claro que sí. Pero el salto del chico, al cual River ya le compró parte del pase, terminó en la red. Ocampos con el cuarto tanto en el certamen. No marcaba desde la goleada frente a Atlanta, Lucas. Y así festejaba un gol clave para empezar a manejar el partido. Carlos Sánchez con el desborde. Envía el centro. Gustavo Camaño despeja de cabeza. Sebastián Pereira sale, pero queda a mitad de camino. Se molesta con un compañero. A Becazzi se alcanza a tocar Ocampos. Y mirá lo que pierde el propio Luciano A Becazzi. Muy imposible. Era el primero para el lateral con la camiseta de River. Qué oportunidad. Veremos a Benítez establecer puente aéreo con Del Cero. Se lamentaba para el equipo de Dancio Giovannioli. Hay más. Porque comienza el segundo tiempo. Vean el relojito. Segundos nada más. Movimiento de Ocampos. Intenta enviar el centro. El rebote lo favorece. Cabenagui no la puede frenar, pero sí captura esa pelota. El Chori Alejandro Domínguez. Que no perdona a Sebastián Pereira. Y le da absoluta tranquilidad ya al dominio de River. Hinchas mezclados. Claro, mucha gente de Guillermo Brown fanática de River también. Segundo tanto en el campeonato para el delantero surgió en Quilmes. Que había marcado su único gol en la victoria 3 a 1 frente a Desamparados. Aquel partido de la tercera fecha de este certamen. Leandro Benítez salió tarde. Habilitó a todos. Gol de Chori. Partido 2 a 0. Y hay más. Carlos Sánchez. Remonta a la cancha. Y atención. Va Chori Domínguez. El ex Quilmes que se abre. Remata. Chila. Pereira que da rebote corto. Y gol de goleador. De Fernando Cabenagui. Un décimo para alcanzar la línea de Víctor Piri Salves. Recordemos que hasta aquí en la B Nacional el River no había podido ganarle a aquellos equipos a los cuales enfrentaba por primera vez en la historia. Como el caso de Madrid. Estaba rompiendo esa mini racha con esta llegada de Cabenagui aportando su gol de goleador. Chori Domínguez. Se saca de encima a Gastón Están. Derechazo. Y acá sí responde bien Pereira. Que no tuvo una buena jornada. Y lo iba a pagar con la ventaja que tenía River hasta allí. Ahí está Chila Pereira. Juega con Están. Lo van a presionar. Quiere hacer una de France. Y no puede. La presión de Cabenagui. Que es el juego para Chori Domínguez. Está en zona de impacto. Se perfila. Remata. Y no puede festejar. Seguían tres contra cero. En la siguiente. Quizá lo peor de la jornada para River. Jonathan Maidana. Cae mal. Queda lesionado. Golpeado en la zona del codo del hombre izquierdo. Fue reemplazado por Leandro González Pires. Ya Ríos había reemplazado a Domínguez. Y atención que descarga con Cabenagui. Qué buen ángulo de remate que consiguió. Tercer encuentro. Pablo con más de un festejo para el ex delantero del Bordeaux. Ya había marcado un triplete contra Atlanta. Cuatro a Gisnasia de Jujuy. Y doblete ahora en Madrid para el máximo arquicero del torneo. Diego Jiménez descarga con Gastón Botino que hace pasar de largo a B. Casi si después se encuentra con el piecito de Leandro González Pires. Estaba a un metro. Carlos Maglio ni dudó. Señaló el punto del final. La chance para el descuento. Para los patagónicos. Y la oportunidad para el propio Gastón Botino que dijo yo quiero hacerle un gol a River. Y se lo podrá contar a sus hijos, a sus nietos. Primer tanto que River recibe en tierras chubutenses. Es que la anterior visita había sido en el torneo nacional del 71 cuando había derrotado uno a cero Huracán de Comodoro Rivadavia. Se terminó la aventura y fue con paliza millonaria. Sigamos con la historia entonces. River ganó los cinco partidos oficiales que disputó en la Patagonia Argentina. Antes de este sábado las otras cuatro victorias habían sido en el viejo torneo nacional. Tres ante Cipolletti y una ante Huracán de Comodoro como mencionaba Pablo. Por el lado de Guillermo Brown hay que decir que lleva cuatro encuentros sin victorias en condición de local. Y tabla de goleadores. Atención, doblete de Cavenagui. Se convirtió en el goleador de la primera B nacional. Víctor Pirisalves allí en la vanguardia. También marcó, por eso suma 12. Dybala de Instituto se ha quedado el niño Dybala. Pero está ahí a la expectativa con 8. Pasamos. Bien, muchachos, gracias. Final feliz para el pasaje de River por Puerto Madryn. Triunfo contundente. Una vuelta al triunfo, mejor dicho, de River después de aquella errática vuelta al estadio monumental ante Atlético Tucumán. Hoy River tuvo una actuación convincente. Anotó cuatro goles. Derrotó a Guillermo Brown en una cancha bastante complicada por sus dimensiones, por todo lo que se había dicho. El público está muy cerca, un estadio pequeño. Sin embargo, River consiguió sobreponerse a todo eso. Ganó, está puntero. Dos goles de Cavenagui. Esto también hay que tenerlo en cuenta. River, recordemos que la fecha pasada no había anotado tantos. Es decir, un final feliz para este pasaje de River por Puerto Madryn. La nota negativa pasa por el lado de Maidana. Se sacó de lugar el hombro izquierdo. Y es muy probable que no llegue en condiciones para el próximo cotejo. Un partido importantísimo para River porque va a jugar contra un rival directo como Rosario Central. En caso de no llegar, lo más probable es que siga González Pires, quien hoy lo reemplazó. Por supuesto, también es posible que Germán Pesela, si no está entre los titulares, pueda tener un lugar en el banco de los suplentes. Esta es la actualidad de River aquí en Puerto Madryn. Y después del partido, Matías Almeida estuvo en rueda de prensa y analizó el cotejo diciendo lo siguiente. Creo que yo de los años que llevo en River he visto muy pocas veces el recibimiento, el apoyo y el cariño que nos han brindado. Entonces yo ayer lo dije, creo que di una mini conferencia de prensa mientras entrenamos, por el respeto que se merecen ustedes. Y diciéndoles que de la única manera que el jugador de River puede devolver ese cariño es ganando. Entonces el cariño está devuelto con este triunfo. Y por supuesto un agradecimiento enorme al trato. Es para remarcarlo y para destacarlo. El balance es totalmente positivo. Después de una semana donde veníamos de caer en una derrota de local. Y rescato muchísimas cosas del equipo, la actitud, el juego. Golpeó en los momentos justos. Creo que fue contundente. Estuvo bien parado atrás. Estuvo preciso. Y creo que fue un justo ganador. Después el rival, sobre todo los últimos 10 minutos del primer tiempo, llegó a base de pelota parada. En los cuales rescato muchísimo la marca de los jugadores de River. Que supieron defenderse bien. Yo observo los rivales y de ahí decido cómo formar. Nosotros ante Jujuy cambiamos el 4-4-2 por un 4-3-1-2. Y fue totalmente positivo. Después el partido siguiente donde las imprecisiones nos jugaron en contra. Leyendo el diario del lunes, el 4-3-1-2 no era bueno. Hoy consideraba que era para un 4-4-2, metiéndolo nuevamente a Martín Aguirre en la mitad de la cancha. Es un jugador muy importante para River. Y bueno, creo que estando bien parado, estando cortos, a medida que fueron corriendo los minutos, fuimos agarrando la pelota. Estuvimos más precisos que otros partidos. Y por eso marcamos una gran diferencia. No me quedo con dos jugadores. River ha marcado hasta ahora algo positivo a la hora de cuando gana. Analizamos jugador por jugador y jugaron todos bien. Y cuando River pierde, analizamos jugador por jugador y juegan la mayoría regular para mal. Entonces, somos un equipo. No dependemos ni de uno, ni de tres, ni de dos jugadores. Sino dependemos del equipo en sí. Para eso trabajamos, para eso corregimos errores. Y el rescato es, al estar bien desde abajo hacia arriba, al arrancar de menor a mayor, cada jugador va agarrando confianza y va marcando diferencia. Veo un River bastante parejo. Un River que no veo que tire una pelota al aire, una pelota larga, jugar a lo que sea. Sino que tiene su propia identidad este equipo. Intenta llegar por afuera, intenta llegar con toques. El partido anterior yo lo vi, lo recontra vi. Lo vi sin escuchar el comentario e hice otro análisis. Por ahí ni bien terminó el partido. Dije que habíamos jugado mal el primer tiempo. Y el primer tiempo del otro día, si ustedes analizan el partido, si tienen tiempo de verlo, River creó muchísimas situaciones. Después quedó mal parado dos o tres veces y una de ellas terminó en gol. Pero por ahí se exageró un poco también y yo fui parte de esa exageración en hacer un análisis rápido y darme cuenta después que no había sido tan malo. Lamentablemente esto va a ser larguísimo y cada día que pasa quedan menos partidos, pero parece que quedan más. Entonces esto es el día a día, el partido tras partido. Pero lo importante es que hoy se ganó un partido muy importante. ¿Por qué Choy y Domingos no venían jugando como delantero teniendo en cuenta la actuación que tuvo hoy? Y que por características lastima mucho más, tal vez en sus últimos metros, que empezaron de más atrás. Porque yo le di la posibilidad a Andrés Ríos y por ahí se lo juzgó un poco por no definir alguna jugada. Pero Andrés Ríos es un excelente jugador, un jugador muy completo, un jugador que creo que ha recuperado. Un jugador que River puede confiar mucho en él, es joven, tiene muy poco partido en primera. Y un jugador distinto, entonces yo también tengo que buscar sociedad dentro de la cancha. Y una de las sociedades es juntarlo al Choy y con él. Bien, muchachos, gracias. Como podrán ver ustedes, las tribunas del estadio Raúl Conti ya están vacías. La gente se ha desconcentrado, aparentemente con tranquilidad, no hay informes de otra cosa. Por una cuestión de seguridad, decidieron que salga primero los hinchas de River y después los hinchas de Guillermo Brown. La actividad de River, lo que se viene para el millo, es lo siguiente. Hoy, por el problema de las cenizas volcánicas, no va a poder, o mejor dicho, no pudo viajar River después del partido como tenía pautado. Lo va a hacer de esta manera. Presten atención porque va a ser un viaje bastante complicado. Van a ir hasta Comodoro Rivadavia desde aquí, que son unos 400 kilómetros aproximadamente, por vía terrestre. Y ahí a las 3.50 de la madrugada, recién, se va a embarcar rumbo a Buenos Aires. Esto lo pueden hacer porque no van a entrenarse mañana domingo y sí lo van a hacer en una vuelta al trabajo el día lunes. Recordemos entonces que River está puntero después de esta goleada, quedó puntero junto a Instituto, y que va a jugar el próximo partido, el fin de semana, contra Central, un rival directo en la lucha por el campeonato. Esto es todo desde aquí, muchachos. Les mando un saludo. Y bueno, nos quedamos con la imagen del Raúl Conti vacío, después de haber pasado otro capítulo de la River Manía por aquí, por Puerto Madryn.